Tu corazón es el centro de tu poder. Por lo tanto, reclama tu poder en este momento. Afirma, estoy dispuesta a sanarme, estoy dispuesta a perdonar. Cada día es una nueva oportunidad de cambiar todo aquello que no me gusta. Cada día es un regalo en donde puedo elegir con quién estar, qué hacer, en qué lugar vivir. Cada día puedo elegir ser víctima de mis circunstancias, de los demás, de la codicia de los otros, de las mentiras, de sus traiciones. O puedo elegir alejarme de lo que me hace daño, crear mis circunstancias, reclamar lo que es mío y siempre lo fue. Me hago consciente de mi poder en mi propia vida. Me hago consciente de que he creado todo lo que me ha sucedido y de la misma manera puedo crear hoy un nuevo guión. Dejo en el pasado toda enfermedad, defecto de carácter, tristeza, angustias. Valoro ahora cada estado de mi corazón como un impulso para el cambio, la abundancia y mi crecimiento. Me declaro poderosa, merecedora de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Creo un mundo libre de estrés para mí. No soy responsable de lo que hagan y digan los demás, pero sí de lo que yo soy, de aquello con lo que me alimento. Soy un ser de amor, de poder. Hoy disuelvo la víctima que habitaba en mí, para encontrar la fuerza necesaria para enfrentar aquello que el universo en su inmensa bondad me regala. Transmuto las dificultades en aprendizajes. Hoy me declaro feliz solo por este momento, sabiendo que la vida se construye segundo a segundo. Sé todo lo que necesito saber. Me libero de los temores de mi infancia. Soy un ser capaz, fuerte. Soy segura, consciente. Bendigo mi vida. Me cuido. Me respeto. Me perdono. Y me amo. Hola amor, ¿cómo estás? Preparé esta declaración de poder. Para aquellos momentos en los que creas que estás desfalleciendo. Para cuando crees que tu vida se llena de oscuridad o de adversidades, una atrás de otra, una atrás de otra. Y para cuando creas que no tenés el poder de cambiar. Tengo muchas cosas para contarte. A quienes me vienen escuchando con algunas noticias. Y para aquellos que recién llegan al canal. Quiero que empiecen a comprender el poder que se haya dentro de ustedes. Y estas no son meras palabras. Volví a vivir experiencias de milagros. Entendiendo por milagros aquellos que la ciencia no puede explicar. Yo cuando oía la palabra milagro hace muchos años, sentía que había en esa palabra algo de lucro, de mentira, de doble intencionalidad. Y seguramente lo habrá. Sin embargo la vida me fue mostrando ángeles. Experiencias que ninguna ciencia universitaria podría explicar. Yo era la primera escéptica. Psicólogos tradicionales, gestálticos, conductistas. Algunos psiquiatras y un 90%. Terriblemente malos. Otros un poquito mejor. Comprendí siempre los porqués. Escribí muchos libros que jamás publiqué. Hasta que me empezaron a suceder acontecimientos que no compartí con ningún terapeuta. Y merecerían otro audio. Te pido que comprendas que va a haber mucho de autorreferencial. Pero esto solamente va a ser a título de explicación. Lo que me creas, como siempre, estará bien. Y lo que no, trata de tirarlo a la basura. Voy a empezar contándoles. Que por segunda vez, obtuve una autosanación. No sé cuántos de ustedes escucharon todos los videos del canal. Por si no lo sabés, te cuento. Que en el año 2015, mi corazón se fue deteniendo poco a poco. Yo tenía 40 pulsaciones por minuto. Estuve 16 días internada. Y en el día 15 de esa internación, los monitores empezaron a marcar 40, 38, 37, 35, 17, 14. En ese momento irrumpieron un montón de enfermeros. Me inyectaron noradrenalina para darle impulso a mi corazón. Esa noradrenalina tenía una tolerancia de 48 horas. A las 48 horas, el corazón no iba a reaccionar a esta sustancia. Yo vi la muerte para ver la vida. La tuve cerca. En ese momento estaba hablando con un primo que vive en Estados Unidos, creo que en Nueva York. Él tenía la voz parecida a mi papá. Y cuando me estaba yendo, cuando ya el corazón estaba diciendo basta, le pedí por favor que me hablara a los oídos para recordar la voz de mi padre. Me sentía acompañada por mi papá. Claro, que este primo no tenía nada que ver con mi papá. Yo le estaba haciendo un trámite a él. Un trámite que me llevaba muchas horas por día. Me estaba ahogando. Me tenía que detener en las escaleras de los subterráneos. Y él me decía, Andrea, por favor, necesito que me saques ese trámite cuanto antes. Se lo hacía como un obsequio, obviamente. Pero no importa si le cobraba o no le cobraba. La actitud de descuido hacia mi propia salud era la misma. Llegué al hospital en un absoluto ahogo. Llegué el día justo porque me dijeron que ese día me iba a agarrar un síncope en la esquina del hospital. Tuve que hacer reposo absoluto hasta que llegó el marcapasos. ¿Por qué te pido que confíes? Porque quiero que sepas que tenés un gran poder. Me explicaron que mi corazón se estaba deteniendo porque había un bloqueo entre las aurículas y los ventrículos que era completo. Un cuadro, me dijeron, irreversible. Bloqueo aurículo ventricular completo. Por favor, seguime. Como te dije, lo autorreferencial quiere conducirte al poder que tenés vos. No solamente para sanarte, para sanarte tus enfermedades, sino también para sanar tu vida completamente. Después de la operación, cada tres meses tenía que calibrar mi marcapasos. Cada tres meses. Hace unos meses fui a hacer una nueva calibración y me dijeron que volviera dentro de seis meses. En el mientras tanto, yo visualizaba a mi corazón latiendo. Por sí solo. Más allá de que los médicos me dijeran que esto era irreversible, que era imposible y que me tenía que hacer una nueva intervención para el año que viene. Cosa que no va a suceder. Me puse en vibración alta. Empecé a cambiar de trabajo, paulatinamente empecé a decir que no a muchos trabajos que me llegaban. Trabajé mucho con mi tranquilidad, con mi paz, con el poder decir no a lo que quería decir no y sí a lo que me hacía bien. Corté muchas relaciones de amistad. Cuando llegué a ese médico, se llama electrofisiólogo y me dice que tengo que volver dentro de seis meses. Le pregunto por qué la diferencia de criterio. ¿Por qué seis meses y no tres? Porque me dijo, increíblemente, tenés un desbloqueo. Primero me preguntó cómo me sentía y le dije que muy bien. Mi corazón marcaba 85 latidos por minuto. Y me contestó, tu corazón está latiendo por sí solo. Es increíble, pero está sucediendo. En ese momento yo se los conté a ustedes. Salí de ahí totalmente shockeada. Empecé a caminar sin rumbo, no entendía absolutamente nada. Mi corazón latía por sí solo. Lo científicamente irreversible fue energéticamente posible. No dejé de ir a los médicos, no dejé de hacerme las calibraciones. Tuve una actitud responsable, pero a la vez trabajé conmigo. En mi energía, en mi energía, en mi tranquilidad, en mi nueva vida. ¿Qué me quería decir el corazón con este bloqueo? Venía de una relación nefasta durante tres años. Por eso te hablo con tanta autoridad de psicópatas. Hace unos 20 días aproximadamente, y en esto quiero responderle a mucha gente hermosa, ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Pero te lo cuento, para empoderarte a vos, para que me creas, y por favor, para que confíes. Me preguntan Marcelita Vega, Gabriel, nombro algunos, pero en realidad cada uno de ustedes está en mi corazón, justamente en mi corazón. Les contesto, ¿qué pasó? Hace unos 15 o 20 días fui a ver un médico clínico, para que me diera orden para hacerme masajes. Y el médico me dijo, estás en una gravísima emergencia, tu corazón está latiendo a unos 155 latidos por minuto. Anda a una guardia, tenés una emergencia, y tenés una arritmia, es muy grave. Me fui a una guardia, de vuelta, como seis cardiólogos rodeándome, poniéndome no sé qué sustancia por vena, hablaban de internación, no me podían parar. Así que cerré los ojos, y empecé a visualizar a mi corazón, latiendo tranquilamente. Se miraban y decían, la medicación no le hace efecto. Finalmente me dijeron que el otro día volviera, para hacerme ver por un electrofisiólogo, que el cuadro era difícil, un problema cardíaco nuevo. Me sacaron de la emergencia, pero tenía que volver al otro día para saber las causas. Al otro día fui, y efectivamente me dijeron que tenía que estar medicada de por vida, o someterme a una intervención quirúrgica. Un cateterismo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué si el corazón se me había desbloqueado? Ahora estaba andando tan, pero tan rápido. Tomé dos días la medicación, después decidí dejarla. Era como estar muerta en vida, no era compatible con la vida esa medicación. Y otra vez empecé a visualizar, otra vez empecé a meditar, a hacer silencio. Me alejé de personas que me hacían daño, que realmente no me querían. Bajé mi ritmo. Bajé mi complacencia a los demás. Empecé a estar pendiente nuevamente, y aún con mayor atención, a mi corazón. En reposo tenía 120 pulsaciones por minuto. Apenas me levantaba, el corazón se aceleraba muchísimo. Así que empecé a visualizarlo, y tuve tanta piedad y tanto amor por él. Estaba acostada y sentía la arritmia. Acostada. Me tomé mi reposo. No atendía el celular. Hacía todo despacio. No pude sacar a pasear a mis amados perros, así que los acariciaba. Les decía cuánto los amaba, con mucha tranquilidad. Empecé a tomarme las cosas aún con mayor calma. ¿Qué había pasado con esto? Si una vez había podido autosanarme. Si bien no recuperarme del todo, que ya lo voy a lograr. Pude conseguir que se desbloqueara el corazón. Esta vez no estaba tan segura, te soy franca. Pero seguí visualizando mi corazón latiendo normalmente. Volví a ver al electrofisiólogo. Y te cuento. Empezó a sacar fotos de cómo llegué a la guardia, y de cómo me encuentro hoy. Y me dijo. Te voy a notar como caso interesante e inexplicable. La arritmia desapareció, amor. Desapareció la taquicardia. Me fui a hacer un ecodopler, pero ¿sabés qué? No lo pude hacer porque no sé qué papelito me faltaba. Y ahora estoy tratando de hacerlo, porque el electrofisiólogo quiere sacarse toda duda. Va a llevar mi caso a la facultad, porque es inexplicable. Confía, te lo digo muy conmovida. Confía, por favor. A la vez que estoy tan agradecida con todos ustedes, con los que se preocuparon, con los que me preguntaron, con los que me mandaron tantas bendiciones, porque eso estoy segura que también tuvo que ver con mi proceso de sanación. Los amo mucho, gracias, gracias por mandarme tantas bendiciones, por desearme lo mejor. La energía llega. Somos energía. Para mí solamente antes existía la ciencia empírica, las pruebas irrefutables. Hasta que lo vi. Estaba yo con una de mis perritas en la cama. No estaba bien de ánimo. Había dejado a quien había sido durante muchos años mi pareja, y por quien ya no sentía ningún amor. Entonces, como soy un poquito obsesiva con la verdad, tomé la decisión de alejarme. Me sentía vacía. Me fui a dormir esa noche, apagando la luz, con mucha angustia que ya había sido conocida por mí. Estaba abrazando a mi perrita. Cuando apareció, se erigía ante mí una especie de humo blanco, con forma humana, que se comunicaba conmigo de manera no verbal. En ese momento, por supuesto, adjudiqué esto a una construcción de mi mente. Nos seguimos comunicando por unos instantes. Me transmitió una paz y una felicidad, extática, no comparable a ninguna experiencia vivida hasta entonces. Si tuviera que definir lo que vino a mí esa noche, debería usar la palabra ángel. Hoy creo que somos nosotros mismos en otra dimensión, el ángel de la guarda. En ese momento, yo no había oído sobre esto. Ni había escuchado sobre experiencias similares. Y si alguien me hubiera querido contar sobre esto, no lo hubiera escuchado. Yo sentía la transmisión de bondad, de que me quedara tranquila, de que estamos todos protegidos. Un sentido de amor inenarrable. Algo que me amaba, que me decía que todo era perfecto. Que me transmitía alegría, paz, gratitud. Nos miramos, nos comunicamos y me hubiera quedado con él, porque no quería que se fuera esa sensación. Pero se interpuso mi mente. Pensé hasta que podía estar muriendo mi perrita. Prendí la luz inmediatamente y el ángel se desvaneció. En ese momento, yo no le di importancia. Dije, es mi cerebro que está construyendo esta ilusión. Pero después de algunos años, estaba viendo la televisión y apareció un chiquito con un señor a quien lo habían declarado clínicamente muerto. Era un periodista. Y le estaba haciendo un reportaje a un chiquito. Yo estaba comiendo y no le prestaba mucha atención al programa. El chiquito contó exactamente lo mismo que me pasó a mí. De repente mostraron la imagen que este niño había visto. Y ahí sí que dejé la comida. Mis ojos atentos a lo que veía. Me estremecí tanto, que empecé a llorar. No podía parar de llorar. Era el mismo ángel, la misma forma, la misma sensación, la misma comunicación. El éxtasis, el amor, la protección. El humo blanco. Nunca mi vida fue igual después de esa experiencia. Luego llegaron maestros como Carrillo, ya de niña, Ojo Krishnamurti, y muchas otras experiencias. Donde pude comprobar la multidimensionalidad que somos. Y no sucede en encontrarnos con estos ángeles. A los niños y adultos, en estado de inocencia. En esos estados se suelen presentar esos seres de luz. Después supe que él se había retirado cuando prendí la luz, al asustarme porque los ángeles son sumamente respetuosos de nuestra voluntad. Mi vida había cambiado por completo. Hay bondad, hay un poder y una fuerza en nosotros de la que no somos conscientes. Mi mente no había inventado nada. Vos tenés tu propio ángel. Vos tenés tu propio poder de autosanarte. Creo que ahora la vida me volvió a poner una gran prueba para que todo lo que te cuento, para que todo lo que te sugiero pueda volver a comprobarlo una vez más, para transmitirte lo a vos que me estás escuchando. Somos tan negativamente creadores con la mente. Podemos ser tan negativos y poderosos para destruirnos. Pero también podemos ser poderosos para curarnos, para decidir cambiar, para saber dejar relaciones a tiempo, para respetarnos. Quiero que tomes conciencia de tu poder, de tu poder sobre tu vida, antes de que pasemos a la vivencia de la sanación durmiendo. Cuando te hablo de tu subconsciente, tu subconsciente te escucha aunque estés dormido. No esperes hacer los cambios que necesitas hacer, porque tu cuerpo te va a avisar que vas por un rumbo equivocado. Tenés que enfrentar y trascender tus miedos, tu soledad. Si no te animás a ver la enfermedad como una maestra bondadosa que trae verdad y luz a tu vida, no vas a poder retirar todo aquello que en este momento te está bloqueando para que te conviertas, para que te redescubras en tu ser poderoso. Como te dije, yo vi la muerte y tuve que ver la muerte para ver la vida. ¿Vas a llegar a eso? No hace falta. Ese primo del que te hablaba, ¿qué pretendía? ¿Que me cuidara? Evidentemente, no le importaba. En el hospital me dijeron, tu tiempo y tu vida valen. Y hoy te lo digo a vos, amor, tu tiempo y tu vida valen. Yo pretendía que mi primo se diera cuenta de que no podía terminar el trámite. Pero ¿cómo voy a pretender que me cuide alguien si yo no me cuido? El otro es un espejo de la falta de cuidado conmigo misma. Yo había ido a cardiólogos que me dijeron que no tenía nada. Pero ¿cómo seguí trabajando en semejante estado de ahogo? Entonces, ¿cómo le voy a pedir al otro que preserve mi vida? Amor de mi vida, si uno puede, con patrones mentales, con cambios de hábitos, revertir un proceso de enfermedad, decime, ¿vos no podés cambiar de trabajo si te hace infeliz? ¿Vos no podés cambiar de novio, de estilo de alimentación? ¿No podés elegir a tus amigos? ¿No podés cuidar cada hora de tu vida? ¿No podés elegir el lugar en donde vas a vivir? ¿Mudarte? ¿Te gustan las montañas? Andate a las montañas. Te van a proteger, te van a cuidar. Andate al mar. Ojalá la primera imagen que veas de mí sea en el mar. ¿Por qué? Lo estoy proyectando. En otro audio te conté sobre un hombre que tuvo cáncer terminal, con un diagnóstico de seis meses de vida. Él decidió recorrer el mundo y quitarse la máscara. Sin modales, sin deberías, sin tiempo para perder. No se detuvo a hablar nunca con nadie que no quisiera. No perdía ni un segundo en pasarla mal. Se estaba muriendo. Hizo todo aquello que se le antojaba en gana. Al volver, por supuesto, su cáncer había remitido. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya había cumplido su misión. Cuando le pedí hace unos días a mi ángel que se volviera a presentar, que necesitaba una orientación para sanarme de nuevo, cerré los ojos. Mi perrita, una de mis perritas, estaba durmiendo profundamente, profundamente, y se acercó y me empezó a dar mucho cariño y empecé a sentirme en paz. En inglés, dog, perro, al revés, god, dios, en inglés. Te das tiempo para acariciar, para comer, para abrazar, para hacer lo que querés, para amar, para vos. Te cuidas. El poder sobre tu vida es nada más que tuyo. Sos responsable por todo lo que te pasa en la vida, por lo que elegís pensar. Aunque digas, no puedo evitar mis pensamientos negativos. Bueno, trabajamos en ello. Para eso te dejo algunos audios. Se puede dejar de pensar, sin condenar a la mente, sin pelear, sin luchar, sin combatirla. Mente, gracias. En este momento no te necesito. Oye, tu nombre. Aquí estoy. Utiliza todas las herramientas que te doy en este canal, para que la mente vaya quitándose. El Hatha Yoga es un buen método para que la mente desaparezca y quede la voz de tu ser. Yo escuché la voz de mi ser en mi sesión de yoga que me decía cuida tu corazón, cuida tu corazón. Pero siempre lo atribuí a la mente porque me enseñaron desde lo intelectual y tuve que desaprender y tirar a la basura todo lo aprendido hasta el momento. Cuando tenía unos 17, 16 años y leía a Osho y a Krishnamurti y sentía que me estaban recordando algo que yo ya sabía. Era todo mágico. Amor, sos responsable. Sos responsable por la actitud que tomás frente a una enfermedad, frente a un supuesto abandono. La forma en que decidís tomar tu vida es tuya, solamente tuya. Tu vida está en tus manos. Sos el absoluto, la absoluta responsable de tu vida. Vamos a hacer un audio sobre la ira, sobre el enojo. Pero te voy adelantando algo porque el otro día me trató muy mal el chico que me dijo que no me podía hacer el ecodopler, que me faltaba un papelito. Me dice, vos deberías saber el papelito que te falta. Le digo, ¿y cómo voy a saber si no me avisan ni ustedes ni la obra social? No soy adivina. ¿Ese chico me estaba haciendo algo a mí? No. Se está haciendo algo a él. Así es él. Justificás tu enojo diciendo que alguna situación exige que te enfades, que te defiendas. Tu ego. Tuve que enfadarme, tuve que enojarme. Y con esto no te digo que no pongas límites. El tema es cómo te sentís por dentro poniendo límites. Si algo de lo externo te puede desequilibrar energéticamente. Podés poner un límite permaneciendo como una flor de loto. Eso es imposible. Bueno, si vos decretás que eso es imposible, lo será. Tuve que ponerme furioso para poner a esta persona en su sitio. Esto, ¿sabes qué son? Racionalizaciones. Tu ego sigue pensando, que sigue mandando. Pero ese no sos vos. El enojo, los celos, la tristeza, surgen de antiguas pautas que vienen del pasado. Todos los estados tienen una excusa. Siempre vas a tener una excusa para echarle la culpa a los demás. Pero el poder está dentro de vos. A veces de pronto te sentís triste, sin razón aparente. Otras veces te sentís feliz o te sentís eufórico. Sos responsable de tus estados de ánimo, no de lo que pasa afuera. Nadie es responsable, excepto vos. Nadie puede ponerte furioso, celoso. Nadie puede ponerte contento. Vos te pones contento. Vos te enfurecés. Vos te pones triste. Si no te das cuenta de esto, seguirás siendo siempre un esclavo de los demás, de la sociedad, de la voluntad ajena. Si sos absolutamente responsable de todo lo que te ocurre, incluyendo tu salud, el poder está dentro tuyo y no lo tienen los demás. Entonces los demás no van a poder enfurecerte, no van a poder ponerte triste porque vos vas a decidir si vas a seguir el deseo del otro. ¿Te acordás cuando te hablaba de la mentira? Hay un video en el que hablo de la mentira. Cuando el otro miente, decimos me miente, el otro me mintió. No amor, el otro tampoco te miente. El otro miente porque no se anima a decir su verdad y empieza a buscar excusas y después se olvida y se contradice. Y habla rápido para excusarse. El problema del mentiroso lo tiene el mentiroso y no el destinatario de la mentira. Mi querida Narquinar dice una suscriptora. Voy a leerlo textualmente en un comentario. Yo leo cada comentario y contesto a cada uno de ustedes. A veces no lo puedo hacer en forma privada porque físicamente y en este momento y en este plano de vida tengo un tiempo determinado. Pero los leo, permanentemente los leo y les contesto a cada uno. Se me dificulta cuando me hacen un comentario yo los respondo y después me vuelven a responder. Porque en ese caso tengo que buscar el video específico en donde comentaron. así que les pido que los comentarios sean individuales. En la medida en que vaya pudiendo contestaré de manera privada. Es un poco complicado pero estoy haciendo todo lo que puedo cuidando también de mí. Dice Narquinar Yo decidí hace años estar sola por voluntad propia. Dejé relaciones, dejé amigos, dejé lugares. Un día agarré mis chunches, serán mis cosas y me fui. Aparecieron con el tiempo nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos lugares y sin embargo hace apenas unos 5 años me estoy reinventando, partiendo desde la soledad. y solo así he podido integrar mi sombra en mi vida y aceptarme tal cual soy. Me siento tan libre, tan independiente, tan tranquila. He disfrutado conciertos, cines, museos e infinidad de cosas y honestamente me importa un nabo si la gente me mira con compasión por vivir mi vida. Yo los observo, los escucho y veo que en algunos hay más soledad de la que se imaginan. Siempre permanezco abierta para recibir las cosas buenas de la vida, personas, lugares, actividades y en los momentos adversos aprendo con objetividad y acepto las cosas no tan buenas que puedan presentarse. Me honra que alguien como Narquinar esté del otro lado, así como me honra la presencia, la audición de cada uno de ustedes. Gracias por permitirme ser como algunos me llaman, su compañera de noche. Por favor, empoderate, sé consciente de tu poder, no le sigas echando la culpa a los demás, porque recordá, si le echás la culpa a los demás, vas a seguir siendo un esclavo, porque nadie puede cambiar a los demás. Como yo no pude cambiar ese primo, ese primo que apenas salí de la operación me decía, ¿me podés terminar el trámite? Hace dos días que me habían operado, ya no lo veo más, obviamente. Transformá lo mundano, lo cotidiano, en sagrado. No esperes estar en un hospital para darte cuenta del verde, del viento, del mar. Transformá la tierra en el paraíso. El paraíso no se encuentra después de la muerte de tu cuerpo físico. El paraíso puede estar aquí y ahora, en esta tierra, en este momento de tu vida. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿De quién te querés alejar? ¿Quién te hace daño? Dejá espacios para que entre gente nueva, trabajos nuevos, actividades nuevas. ¿Vos podés tener un armario lleno y poner más ropa a presión? ¿Qué haces? Acomodás, tirás lo viejo y volvés a guardar lo nuevo. Justamente este fin de semana estuve haciendo orden. Qué lindo poder tirar pulóveres que no usaba hacía tanto tiempo. Tirar es una forma de decir, se los llevo a unos chicos de acá a unas cuadras que están en situación de calle. Y puse cosas nuevas y me sobró espacio. Y me hace bien ver la casa más ordenada porque eso ordena también mi mente y le hace bien a mi hermoso y amado corazón. Voy a hoyo. Si sufres es por ti. Si te sientes feliz es por ti. Si te sientes dichoso es por ti. Nadie más es responsable por cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Cambia tú. Deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre. Empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. Cambia radicalmente. Vuélvete una persona nueva y te sorprenderás. No importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te coronen o crucifiquen. porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo o yo. Transforma tu vida. Si yo pude controlar los latidos acelerados de mi corazón y hacer desaparecer una arritmia, tengo a tu disposición toda la documentación que avala en el estado en que llegué a la guardia y cómo estoy ahora. Jamás mentiría con esto. Jamás podría mentir sobre una enfermedad. Es más, yo no miento. Cuando no tengo ganas de ir a algún lado digo no tengo ganas y se terminó. Y al que le guste bien y al que no le guste haya él y esto no es ser egoísta. Esto es amor por uno mismo y a partir de ahí uno puede amar al otro sin necesitarlo, sin un lugar de carencia, de oscuridad. Transformá tu vida. Transformá y elegí la forma en que vas a reaccionar a lo que pasa afuera. Tomá acción. Si cuando cerrás los ojos te imaginás un lugar idílico, buscá en donde queda en el mundo ese lugar y da los pasos necesarios para vivir en ese lugar con esa gente, con ese clima. ¿Por qué esperar a que pasen más años? ¿Por qué esperar a que pasen más días? Ni un solo segundo esperes. Transformá tu vida hoy. Sos un ser poderoso. Cuando yo escuchaba esto, lo escuchaba solo como una teorización, como palabras lindas. Y hoy nunca me imaginé ser la prueba viviente de que podemos transformar nuestra vida desde cómo nos ganamos el dinero, cómo elegimos nuestro medio de vida, hasta cómo reaccionamos a los enojos, a las agresiones, a las injusticias, tomando acción, pero permaneciendo felices, porque nuestra vida es sagrada, tu vida es sagrada. Los tesoros están hoy acá. Cuando me decís que alguien te hace sufrir, entonces no podés hacer nada para cambiarlo. ¿Qué podés hacer? Bueno, cuando la sociedad cambie y haya un mundo sin clases, sin fronteras, entonces todos seremos felices. ¿Cómo podés ser feliz en una sociedad que es pobre? ¿En una sociedad dormida? ¿Cómo podés ser feliz en una sociedad que es burocrática? ¿Cómo podés ser feliz en una sociedad que no quiere tu libertad? ¿Excusas? ¿Excusas? ¿Cómo reaccionás a la burocracia? Dejá de poner excusas. Que la pobreza, que la burocracia, que la maldad de los demás, que las mentiras de los otros, que tu infancia, excusas. Excusas para no ser feliz. Hoy, transformá tu vida. Sos responsable de vos. Nadie más es responsable. Sos tu propia creación. Echale toda la responsabilidad a alguien y ese alien sos vos. Sos responsable de tu vida, de tu sufrimiento, de tu dolor, de todo lo que te sucedió y te está sucediendo porque así lo elegiste. Estas, estas cosas que estás viviendo, es lo que estuviste sembrando. Sos responsable, sin culpas. Una vez que comprendas esto, que eches luz y conciencia sobre esto, todo lo demás se va a volver absolutamente sencillo. El otro día estaba mirando una película fabulosa con Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. El final es fabuloso cuando él decide irse, queman la casa por una situación particular con la mamá que ahora no viene el caso y terminan en una casa rodante haciendo lo que se le presente día a día, haciendo que cada día valga la pena. ¿Por qué no? Una casa rodante, una casa en la playa, un trabajo que sea tu misión de vida y que puedas monetizarlo, vivir de lo que te gusta. El universo siempre te apoya cuando haces lo que te gusta, cuando no te alejas de tu corazón. Nadie puede evitar que transformes tu miseria en felicidad. Nadie, aunque estés en prisión, encarcelado, nadie puede aprisionarte de tu libertad interior. Tu alma sigue siendo libre. Aún en una situación extrema podés cantar. Podés llorar de desamparo o podés cantar. Incluso con cadenas en tus pies podés cantar, podés bailar, hasta el sonido de las cadenas en tus pies se pueden transformar en una bella melodía. Sé agradecido con todos y con todo lo que te pasa, pero ¿cómo voy a agradecer a un tipo que me pega? te alejás, es tu maestro, sos vos la que se está pegando, sos vos la que se ha dejado de escuchar, la que se ha unido a alguien por pura necesidad, por sensación de desamparo. Alejate, agradece la experiencia y regiona a tu vida. Todos crean un espacio para que te transformes, incluso aquellas personas que estás pensando que te están obstruyendo, que te están lastimando, incluso aquellos que pensás que son tus enemigos. toda mi familia sanguínea, exceptuando mi papá y mi mamá, fueron durante toda mi vida mis enemigos. Mi tía, la única vez que me quiso ver fue para pedirme que hiciera un testamento a su favor cuando ella me lleva 40 años y me voy a quedar en esa situación tío golpeador, una tía interesada, unos primos desamorados, esa es mi historia, todos grandes maestros que me llevaron a este lugar, a encontrarme con vos, con tu amor, con tu deseo de buena salud y lo puedo agradecer tanto porque pasé el desamor. Puedo vivir de algo que me gusta, puedo decir que no, porque no supe decir que no en el pasado y eso me trajo graves consecuencias a mi vida a mi salud o puedo decirlo con firmeza tuve que hacer algo con esa parte oscura de mí para llegar a la luz a la claridad entonces sea agradecido con todos con los que te han ayudado con los que te han obstaculizado con los que te han sido indiferentes sea agradecido con todos porque todos juntos han creado este contexto en el cual podés nacer como un Buda si amor vos no estás despierto pero vos sos un Buda en potencia y en el universo de posibilidades tenés todo el potencial para transformar tu vida quise hacer este video para darte confianza para hacer hincapié en que seas libre no mañana no pasado no cuando se casen tus hijos no cuando te recibas de algo no ahora hoy la libertad es sagrada absolutamente sagrada hace de la libertad tu mantra diario de la libertad y de tu felicidad derechos inalienables para vos transforma tu vida y espero que me sigas acompañando en la transformación de la mía nos vamos a acostar ahora para ser más conscientes de nuestro poder vamos a elegir un hogar de la casa cómodo con un clima agradable que nadie nos moleste y después vamos a hacer de este espacio un derecho propio que va a surgir durante todo el día quiero que te acuestes quiero que te relajes que inhales y exhales inhala y exhala siempre por abdomen baja los hombros mantener esos hombros bajitos tranquilos el corazón latiendo rítmicamente despacio te empiezas a dar cuenta de la luz que sos del poder que tenés si sentís que hay alguna parte de tu cuerpo que no está suficientemente relajada este es el momento para que la relajes completamente te dejas envolver por la música agradeces a tu cuerpo que te lleva a donde quieras te declaras libre transformado iluminado carente de miedos desde mi amada y divina presencia yo soy soy uno con el universo con la asistencia y ayuda de todos mis guías maestros ángeles y seres de luz que me acompañan a partir de ahora pido reclamar la totalidad de mi poder personal ahora me rodeo a mi misma dentro de una burbuja dorada de luz para depurarme de la energía negativa de las demás personas y de toda energía negativa o formas de pensamiento proyectados desde mi mente consciente y subconsciente en forma de pensamientos o sentimientos negativos ahora reclamo todo mi amor incondicional y autoestima ahora reclamo mi plena armonía con el universo mi propia y poderosa presencia del yo soy y mi propio ser superior que visualizo como un tubo de luz platino dorado llegando directamente desde el universo a través de mi poderosa presencia yo soy y ser superior dentro de mi chakra coronario y el conjunto de chakras a lo largo de la columna con un anclaje en el corazón cristalino de la madre tierra veo esta luz platino dorada cubriéndome todo veo esta burbuja de protección liberando toda la energía negativa y permitiendo solo pensamientos y sentimientos de amor positivismo y bondad mientras se les niega la entrada a todas las energías negativas egoicas separatistas o basadas en el temor desde este momento me comprometo con el universo y conmigo mismo a nunca más permitir que un pensamiento o sentimiento negativo ingrese a mi conciencia cada vez que un pensamiento negativo trate de entrar yo hago un solemne juramento al universo al Tao a Dios a mi mismo de que permaneceré vigilante para enviar esos pensamientos y sentimientos negativos lejos de mi mente y los reemplazaré con pensamientos y sentimientos búdicos a partir de ahora hago un firme compromiso con el universo contado con Dios y conmigo misma para nunca más permitirme perder o renunciar a mi poder personal a partir a partir de ahora hago un firme compromiso con el universo contado con Dios y conmigo misma para nunca más ceder mi poder a favor de cualquier persona de mi mente mis emociones mi cuerpo físico o a debilitar mi mente subconsciente o mi niño interior por deseo de mi yo inferior y sobre todo a todo el sistema egoico de pensamiento negativo a partir de ahora hago un firme compromiso con Dios Tao el universo y conmigo mismo para reafirmar el poder de decisión en todo momento y nunca más permitirme ser indecisa de ahora en más soy segura me amo soy libre a partir de ahora hago un firme compromiso para estar alerta en todo momento y negar cualquier pensamiento que ingrese a mi mente que no sea de naturaleza divina a partir de ahora hago un firme compromiso para elegir percibir cualquier cosa que suceda en mi vida como una enseñanza lección desafío y sobre todo como una prueba espiritual a partir de ahora hago un firme compromiso de que pasaré cada una de las pruebas y de no poder me perdonaré aprenderé la lección ganaré sabiduría y mejoraré la próxima vez reconozco que no hay errores solo lecciones yo decido en este momento que reclamaré mi poder personal por completo de una forma amorosa a partir de ahora me comprometo con Dios con el universo con Tao con Buda y conmigo misma hacer un guerrero una guerrera espiritual en la tierra y que de ningún modo sin importar lo que suceda en la vida y sin importar como sea yo probado no renunciaré ni siquiera por un instante a mi poder personal a mi amor incondicional hacia mi misma que así sea hecho está recordá amor el paraíso está en la tierra el cielo está junto a nosotros y juntos lo tocamos gracias por estar ahí gracias por ayudar a sanarme para que te puedas seguir sanando solamente como una herramienta del universo te doy las más sinceras y profundas infinitas gracias 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 gracias